Los misterios de la noticia en HCH Cuénteme, ¿y usted cuánto tiene de no venir a Tegucigalpa? ¿En qué departamento a nivel nacional o cuánto hace que se fue de mojado? ¿Dónde nos mira? ¿En Estados Unidos, en Miami, Chicago, Nueva York o en Hollywood? Pues le queremos decir que la ciudad capital está bien, muy bien desarrollada. Le diré que no parece la antañona Tegucigalpa, solo es cuestión de que se venga al aeropuerto Toncontin y se dé cuenta de las siguientes obras de desarrollo que tiene Tegucigalpa. Se las menciono, uno, cuente al lado del aeropuerto por donde está la Mundial yendo hacia la tribuna. Miren qué bellezada, aquí parece que los carros van hacia el cielo. Más adelante encuentra la rotulación de las vías de tránsito para que no se pierda de un lugar a otro. Dos, el puente Vía Rápida a Camosa, un tramo bastante largo. Aquí usted siente que los carros pasan por encima de su cabeza. Tres, el puente que está al lado del Centro Comercial Metromol. Puente construido por la Alcaldía Municipal según su rótulo y que va a conectar al bulevar de las Fuerzas Armadas. Cuatro, seguimos adelante. Aquí está el puente conocido como La Granja o Seguro Social. También observamos una rotonda que sirve para los carros que vienen del Prado y que van hacia La Granja o también hacia Viadela. Puente Guacerique que va hacia el Obelisco y que viene del Estado Mayor y que puede ir al Prado y también a La Granja. Seis, después llegamos al Prado. Aquí están los puentes aéreos de tres pisos que vienen y van del Hospital Escuela y los que vienen del Estadio Nacional y que van hacia el Boulevard Cubay. Son monumentales obras. Mire, aquí en esta nota nos falta tiempo, también espacio para dar a conocer la gran cantidad de puentes aéreos y puentes de nivel que se han construido en los últimos tiempos en la ciudad capital. Ahora, lo más increíble, lo más impresionante o lo que jamás usted se podrá imaginar es la gran cantidad que se han gastado en esta gran cantidad de proyectos y no existe dinero o presupuesto para reparar una gran cantidad de puentes que ya estaban antes del alcalde actual. Obras que están completamente destruidas y que se las menciono para que usted pueda hacer alguna reflexión. Mire, está el puente Carías, su barandal de concreto está completamente destruido. Ya se ven las varillas y el pasamano está completamente quebrado. Además, está sin pintar y se ve completamente sucio. Dos, abajo del puente, yendo del mercado hacia el Seguro Social, todo el puente que separa la calle con el río ya no está o ya no existe y si existe está completamente destruido. Tres, puente Soberanía, todo su barandal también completamente destruido, quebrado, sin concreto y se ven completamente las varillas y no se ve porque los vendedores tapan con sus productos esta gran cantidad de defectos que tienen estos puentes. Cuatro, nos vamos hacia el puente Mayor, el puente que va del Palo de Ule hacia el Congreso Nacional. Aquí está todo sucio, abandonado. Además, sirve para que los vendedores tiren la basura del puente hacia el río. Cinco, también tenemos el puente La Isla. Aquí todavía este puente conserva la placa que se hizo cuando estaba Don Julio Lozano. En 1950, mire usted cómo está el barandal, está completamente destruido. Realmente, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, señores funcionarios, donde ustedes ganan su jugoso salario, no les da pena tener esto como ciudad capital, donde prácticamente solo es un maquillaje y de repente no es mucha la inversión que se puede hacer por mejorar la imagen de nuestra ciudad. Seis, pero todavía no termina aquí. Falta más. Tenemos al puente Juan Ramón Molina. Aquí el barandal está completamente bueno porque es de metal y su última manito fue para el huracán Miss, donde se realizaron algunas obras de construcción. Ahora les muestro el puente Veile. Sí, el de metal, que comunica de Comayagüela hacia una fábrica que le llamaban Diunza y que va hacia el Estadio Nacional. Este puente está completamente liso. Sus planchas de hierro necesitan un material áspero para que sus vehículos y sus motos no deslicen o patinen y después se puedan ocasionar grandes accidentes. Y también le comunico que le siguen quitando los tornillos y se siguen robando las piezas de hierro. Es un lugar bastante propicio para que los delincuentes asalten a las personas que pasan por esta zona. Y usted, mi amigo, ¿qué piensa de esto? ¿Cree usted que es mejor lo nuevo que lo viejo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se descuidan estos funcionarios? O también porque somos indiferentes en nuestra ciudad. Dicen que los viejos guardan lo nuevo, aunque los viejos nadie los quiere, aunque alguna vez fuimos bastante útiles. Para HCH les informó Gustavo Ramos. Y recuerde, en nuestros próximos capítulos tendremos más de lo increíble, de lo sorprendente, de lo imaginable en los misterios de la noticia en HCH. Gracias por ver el video.